Esta tarde vi llover, vi gente correr Y no estabas tú La otra noche vi brillar un lucero azul Y no estabas tú La otra tarde vi que una ave enamorada Daba besos a su amor ilusionada Y no estabas Esta tarde vi llover, vi gente correr Y no estabas tú El otoño vi llegar al mar oí cantar Y no estabas tú Yo no sé cuánto me quieres Si me extrañas o me engañas Solo sé que vi llover Vi gente correr Y no estabas tú Y no estabas tú Y no estabas tú Esta tarde vi llover, vi gente correr Y no estabas tú La otra noche vi brillar un lucero azul Y no estabas tú La otra tarde vi que una ave enamorada Daba besos a su amor ilusionada Y no estabas tú Y no estabas tú La otra noche vi que una ave enamorada Y no estabas tú Yo no sé cuánto me quieres Si me extrañas o me engañas Solo sé que vi llover Vi gente correr Y no estabas tú Y no estabas tú No estabas tú No estabas tú No estabas